Como el resto de los fármacos, los candidatos vacunales llevan un proceso de investigación antes de ser utilizados de manera masiva. Pasan por estudios de laboratorio, animales de experimentación, poblaciones reducidas de humanos y luego se amplían escalonadamente para evaluar efectos, seguridad e inmunogenización. Como parte del protocolo investigativo para certificar a estos fármacos, se hace también el estudio de intervención generalmente en una corte de personas susceptibles. En Granma ya se inició esta etapa con el candidato vacunal Abdala, definiendo inicialmente siete sitios clínicos en áreas de salud y dos hospitales provinciales ubicados en Bayamo. Es un proceso complejo. ¿Por qué es un proceso complejo? Porque se trata de, en medio de una pandemia, en medio de restricciones de movimiento, en medio de condiciones de aislamiento, aglutinar en un corto periodo de tiempo, alrededor de 40.000 personas. O sea, los profesionales de la salud, los miembros del sistema empresarial como Medilip, la empresa Encome, Insume, que forman parte de todo el sistema de BioCubafarma y las empresas anexas que apoyan al Sistema Nacional de Salud, también serán vacunados. Los primeros trabajadores del estudio de intervención en recibir el inmunógeno en Granma fueron del Policlínico Bayamo Oeste, un área con alta incidencia en este momento de la COVID-19 y, por tanto, con mayores riesgos para el personal de salud. Agradezco infinitamente también a la dirección del Ministerio de Salud Pública, al cual nos dirija a nosotros, al polo científico de nuestro país, que ha tenido una labor muy esmerada, que en tiempos récord se ha logrado un candidato vacunal con garantía. Confío en la eficiencia cubana porque siempre han demostrado que le ponen el punto final a todas las cosas, a todos los eventos que hemos tenido. El estudio de intervención del candidato vacunal Abdala se irá extendiendo progresivamente a todos los municipios de Granma y se incluirán también los trabajadores de salud y el personal de apoyo de los casi 60 centros de aislamiento que hoy funcionan en la provincia. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.